Y se proclama reina del carnaval 2018, la señorita María Cedrés Pérez, Miss Amazona del diseñador Rubén Pérez. María Cedrés, bajo la fantasía amazonia, es la nueva reina del carnaval encantado de Arrecife. Fue coronada anoche en el recinto ferial, luciendo un diseño de Rubén Pérez. Junto a ella pasearon por el escenario otras tres candidatas. Yanira Rodríguez consiguió el título de primera dama de honor, luciendo la fantasía Vivir así, del diseñador Osvaldo Machín. Segunda dama de honor fue para Ariadna Ato, con el diseño de Pedro Vizcaíno, el amanecer de una guerrera. Por último, Lucía Barrés fue proclamada tercera dama con la fantasía Isidora de Orlando Callero. La gala elección de la reina del carnaval de Arrecife, que llevaba dos años sin celebrarse, demostró poder recuperar su hueco con la asistencia de muchos lanzaroteños. Un acto que contó con la dirección de Juan Carlos Armas.